4 a 0 ¡Está bien que va del centro! ¡Está bien que la vio en Puerto Rico! ¡Apareció con todo Pereira! ¡Que levantó un centro! ¡Muy pero muy preciso! ¡A la cabeza de Gonzalo Pérez! ¡Que con un cabezazo terrible! Fútbol a la zona y sombra llegando a todo el país y el mundo. ...desde el centro hacia la derecha del equipo de Liverpool que fue tocando tranquilamente, que abrió la línea de Plaza Colonia, encontró el espacio entre la defensa y el medio y desde ahí generó Gonzalo Pérez que aparece en defensa, se tira en una línea de tres en el fondo por momentos, juega bien cerquita de los agueros pero empezó a avanzar, empezó a correr, empezó a romper líneas y nadie lo siguió, nadie lo esperó adentro del área en el centro de Federico Pereira, cabecea al primer palo, anticipa a toda la defensa de Plaza Colonia, define excelente en el cabezazo, pone el 1 a 0, Liverpool Gani se acerca cada vez más a Deportivo Maldonado.